La iglesia de Jesucristo ... Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. «Rabí», le dijo, «sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios», dijo Jesús. «¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo?», preguntó Nicodemo. «¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios», respondió Jesús. «Lo que nace del cuerpo es cuerpo. Lo que nace del Espíritu es Espíritu». No te sorprendas de que te haya dicho, «Tienen que nacer de nuevo». El viento sopla por donde quiere, y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. El Espíritu da vida. La carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son Espíritu y son vida. En el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó, «Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva». Con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en él. Hasta ese momento, el Espíritu no había sido dado, porque Jesús no había sido glorificado todavía. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro Consolador para que los acompañe siempre, El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. Todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Cuando venga el Consolador, que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. Y también ustedes darán testimonio, porque han estado conmigo desde el principio. Pero les digo la verdad. Les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. En cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. Y en cuanto al juicio, porque el Príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Muchas cosas me quedan aún por decirles, que por ahora no podrían soportar. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá sólo lo que oiga, y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo cuanto tiene el Padre es mío. Por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, Entró Jesús, y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo, Reciban el Espíritu Santo. Guillermo Kedi, misionero muy amado y respetado en Siria, relataba la siguiente experiencia a unos jóvenes misioneros. Muy tarde, una noche, estando yo profundamente dormido en mi casa en Sidón, me desperté repentinamente al oír un sonido agudo. Me senté en la cama, el cuarto estaba oscuro. Por fuera caía una lluvia copiosa. Una voz me habló y me dijo, Vete a la casa de Nayib, el Mutoshi. Me levanté, ensillé mi caballo y bajo una tempestad, pasé por las calles de la ciudad, por la senda estrecha de la montaña, hasta llegar a la aldea donde vivían allí. Al llegar y bajarme, éste salió de la puerta de su casa, acompañado de su hermano, y me dijeron, Lo esperábamos, hermano. Papá se está muriendo. Hemos estado orando, porque usted venga y guía a mi padre a los pies del Salvador. Hablé con el anciano, oré con él, y dentro de poco, con rostro iluminado por la gloria de Dios, se fue a su hogar celestial. Después de despedirme de los hijos, monté nuevamente mi caballo. Caminé hasta Sidón y me acosté. Entonces los jóvenes le preguntaron, ¿Fue ese un caso de telepatía, de transmisión de pensamientos? No. Vino la respuesta apacible. Fue la voz del Espíritu Santo, llamando a un pastor a salir camino de la montaña, y a medianoche en busca de una de sus ovejas extraviadas. Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Respondió Jesús, Lo que nace del cuerpo es cuerpo. Lo que nace del espíritu es espíritu. Hola, ¡Gracias! Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro Consolador para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias! Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. En cuanto a la justicia, porque voy al Padre, y ustedes ya no podrán ver. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo, ya ha sido juzgado. Porque en ese momento el Espíritu Santo les enseñará lo que deben responder. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí, en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria, y hasta los lugares más lejanos de la tierra. La iglesia, entonces, tuvo paz por toda Judea, Galilea, y Samaria. Se fortalecía, y los creyentes vivían en el temor del Señor. Y con la ayuda del Espíritu Santo, también creció en número. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios. Porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, son hijos de Dios. Pues su Espíritu se une a nuestro Espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Amén. 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 Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración. Pero el Espíritu Santo ora por nosotros, con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Soy un mensajero especial de Cristo Jesús, enviado a ustedes, los gentiles. Les transmito la buena noticia para presentarlos como una ofrenda aceptable a Dios, hecha santa por el Espíritu Santo. Pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu. Pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio Espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido al Espíritu de Dios, no al Espíritu del mundo. De manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da. Usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. A uno el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios. A otro el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial. A otro el mismo Espíritu le da gran fe. Y a alguien más, ese único Espíritu, le da el don de sanidad. A uno le da el poder para hacer milagros. Y a otro, la capacidad de profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro Espíritu. Todavía a otro se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos. Mientras que a otro se le da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo. Es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Solamente Él decide qué don cada uno debe tener. Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles. Algunos son esclavos y otros son libres. Pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo Espíritu. Y todos compartimos el mismo Espíritu. Y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad. La buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. ¿Acaso piensan que las Escrituras no significan nada? Ellas dicen que Dios desea fervientemente que el Espíritu que puso dentro de nosotros le sea fiel. Todo el que tenga oídos para oír, debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. ¿Qué hace en nosotros el Espíritu Santo? Para entender lo que hace el Espíritu Santo, Tienes que empezar en la primera página de la Biblia, donde se presenta al mundo antes de Dios darle forma como un lugar oscuro y caótico. El Espíritu de Dios está ahí, sobre todo el caos, moviéndose, listo para atraer vida, orden y belleza. Pero, ¿quién es el Espíritu de Dios? El Espíritu es la manera en que los autores bíblicos hablan de la presencia personal de Dios. La palabra hebrea es ruaj. Ruaj. Tienes que carraspear al final. Entonces, ¿qué es? Ruaj puede referirse a diferentes cosas, pero lo que todas tienen en común es energía. Energía. ¿Cómo es eso? Hay una energía invisible que hace que las nubes se muevan o que se mezan las ramas de los árboles. Sí, ¿el viento? En hebreo, eso es ruaj. Ahora, respira profundamente. ¿Sientes eso dentro de ti? Sí, el aire. Específicamente, la energía, la vitalidad en tu cuerpo que obtienes de respirar profundamente. Eso también es ruaj. Esta es la misma palabra que se utiliza en la Biblia para describir la presencia personal de Dios. Así como el viento y el aliento son invisibles, el Espíritu de Dios es invisible. El viento es poderoso y el Espíritu de Dios es poderoso. Así como el aliento nos mantiene con vida, el Espíritu de Dios sustenta toda la vida. Sí, ruaj. Mientras continuamos a través de la historia bíblica, vemos al ruaj de Dios dando capacidades especiales a las personas para hacer tareas específicas. La primera persona en la Biblia a la que le sucede esto es a José. El Espíritu de Dios le da la capacidad de entender e interpretar sueños. Y luego le sucede un hombre llamado Besalel, quien es un gran artista. El Espíritu de Dios le da sabiduría y habilidades. Se le da a un genio creativo para hacer cosas hermosas en el tabernáculo. También vemos el ruaj de Dios habilitar a un grupo de personas llamadas los profetas. Ellos son capaces de ver lo que está sucediendo en la historia desde el punto de vista de Dios. Exactamente. Este es el problema, como lo vieron los profetas. Aunque el ruaj de Dios había creado un mundo realmente bueno, los humanos habían cedido al malo. Habían desatado el caos en él a través de su injusticia. Un nuevo tipo de desorden. Sí, y los profetas anunciaron que el Espíritu vendría, así como en Génesis 1. Pero ahora, para transformar el corazón del hombre, para capacitar a la gente, para amar a Dios y a los demás. ¿Cómo sucederá esta nueva obra del Espíritu de Dios? Pasan los siglos y se nos presenta a Jesús. Al principio de su misión, hay una hermosa escena en la que Jesús está siendo bautizado en las aguas del río Jordán. El cielo se abre y el Espíritu de Dios baja y se posa sobre él como un ave. La historia está diciendo que el Espíritu de Dios está capacitando a Jesús para empezar la nueva creación. Vemos que esto sucede cuando Él sana a las personas o les perdona sus pecados. Él está creando vida donde antes había muerte. Los líderes religiosos de Israel se opusieron a Jesús y eventualmente lo mandan a matar. Pero incluso ahí, el Espíritu de Dios está obrando. Los primeros discípulos de Jesús, quienes lo vieron resucitado de los muertos, dijeron que fue el Espíritu energizante de Dios que levantó a Jesús de los muertos. Este es el principio de la nueva creación. Sí, y esta todavía continúa. Cuando Jesús se apareció a sus seguidores más cercanos, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Poco después de eso, el Espíritu Santo vino poderosamente sobre todos sus discípulos. Para que ellos puedan ser parte de esta nueva creación y compartan las buenas nuevas y aprendan cómo vivir bajo la energía e influencia del Espíritu de Dios. Hoy, el Espíritu sigue moviéndose en lugares oscuros. Sí, guiando a las personas hacia Jesús, transformándolas y capacitándolas para amar a Dios y al prójimo. La esperanza cristiana es que el Espíritu va a terminar este trabajo. La historia de la Biblia termina con la visión de una nueva humanidad viviendo en un mundo nuevo, permeado por el amor de Dios y por su Espíritu dador de vida. La historia de la Biblia termina con la visión de la Biblia termina con la visión de la Biblia termina.